Tú siempre estás aquí, tan cerquita de mi vera, que te puedo sentir dentro de mí. Tú siempre estás aquí, tan cerquita de mi vera, que te puedo sentir dentro de mí. Tú siempre estás aquí, tan cerquita de mi vera, que te puedo sentir dentro de mí. Tú siempre estás aquí, tan cerquita de mi vera, que te puedo sentir dentro de mí. Tú siempre estás aquí, tan cerquita de mi vera, que te puedo sentir dentro de mí. Tú siempre estás aquí, tan cerquita de mi vera, que te puedo sentir dentro de mí. Tú siempre estás aquí, tan cerquita de mi vera, que te puedo sentir dentro de mí. Tú siempre estás aquí, tan cerquita de mí. Tú siempre estás aquí, tan cerquita de mi vera, que te puedo sentir dentro de mí. Tú siempre estás aquí, tan cerquita de mi vera, que te puedo sentir dentro de mí. Tú siempre estás aquí, tan cerquita de mi vera, que te puedo sentir dentro de mí. Tú siempre estás aquí, tan cerquita de mi vera, que te puedo sentir dentro de mí. Tú siempre estás aquí, tan cerquita de mi vera, que te puedo sentir dentro de mí. Tú siempre estás aquí, tan cerquita de mi vera, que te puedo sentir dentro de mí. Espíritu Santo, aleluya Aleluya, tu nombre, Señor Espíritu Santo, aleluya No te calles Aclámale a Él Él está en este lugar Él está aquí, créelo, Él está aquí Él habita en tu corazón Espíritu Santo, aleluya, Señor Prepara tu corazón Para recibir la semilla de la palabra Honramos tu nombre, Espíritu Santo Ministranos tú, Señor Sensibilizanos, Dios mío Lleva nuestra mente cautiva a la audiencia de tu preciosa palabra, Señor Satúranos de ti, Espíritu Santo Llénanos Que vivamos una vida abundante De ti, Espíritu Santo Ti adoramos, Señor Y gratitudini, alabanza y devoraciones, Señor Aleluya Que vivamos una vida abundante Espíritu Santo Frédéricas Él está en este lugar Hay corazones agradecidos en este lugar Que quieran honrar y glorificar el nombre del Señor Habrá alguien aquí que quiere adorar al Señor conmigo Eleva tu adoración al Señor Espíritu Santo Espíritu Santo Y Él escuchó mi voz Todavía hay esperanza Todavía hay solución Para todo el que sea de la vida En Cristo está la salvación Todavía hay esperanza Todavía hay solución Para todo el que sea de la vida En Cristo está la salvación Todavía hay una sangre Que te limpia los pecados Y que sana el alma herida Este mundo te ha cruzado Todavía hay una sangre Que te limpia los pecados Y que sana el alma herida Este mundo te ha cruzado Y que te limpia los pecados Y que sana el alma herida Y que sana el alma herida Aquí hay una sangre Que lo llamo Todo eso se testände Y que la madre Y que la herida Y que tu pie no es más No había solución Y que la madre Y que la madre El Señor no prosperará Todavía hay esperanza, todavía hay solución Para todo lo que se acerca, en Cristo está la salvación Todavía hay esperanza, todavía hay solución Para todo lo que se alegría, en Cristo está la salvación Todavía hay una sangre, que te limpia los peñados Y que sana el alma herida, que es el monstruo que ha causado Todavía hay una sangre, que te limpia los peñados Y que sana el alma herida, que es el monstruo que ha causado Yo sé que soy, que viento, sé que en tu vez Santo, yo soy sediento, que desfallece, tú eres mi fuente Yo soy perdido, tú eres camino Ven a mi lado, que es mi alma herida, que es mi alma herida Ven a mi lado, que es mi alma herida, que es mi alma herida Ven a mi lado, que es mi alma herida, que es mi alma herida Que tus mentiras sean habitantes Que tu palabra obra ocupe mi mente Toda la fiesta aplica en mi vida, se va a trabajar por la cuarta silla. Te necesito, te necesito, te necesito, te necesito. Te necesito. Te necesito, te necesito, te necesito. Te necesito, te necesito. Te necesito, te necesito, te necesito. Te necesito, te necesito. Te necesito, te necesito. Te necesito, te necesito, te necesito. Te necesito, te necesito. Te necesito, te necesito. Te necesito, te necesito, te necesito. Te necesito, te necesito. Te necesito, te necesito. Te necesito, te necesito. Te necesito, bebé. Te necesito, te necesito. Te necesito, bebé. Te necesito, bebé. Te necesito, bebé. Te necesito, bebé. Y contra mí, los males, porque caigan ya, en tu alegría, nunca de caer en tu muerte. Espíritu Santo, adoramos tu nombre, aleluya, gloria, 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 gloria. Espíritu Santo, adoramos tu nombre, Espíritu Santo, estás aquí, estás aquí, Señor. Me muero por tener que ser, me muero por besar en tus manos, muero sin falta en tu presencia, es que a tu amor me ha acostumbrado. Me muero por tener que ser, me muero por besar en tus manos, muero sin falta en tu presencia, es que a tu amor me ha acostumbrado. ¡Felicidades! 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 Tú no eres en mi contrase, amigo de sangre, Espíritu Santo, Aleluya, 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 Aleluya. Tú no eres solo para mí, 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 Quiero recuperar el tiempo perdido y llorar cerca de ti como si fuera un niño. Quiero pedirme perdón por tantas cosas y pedirme que ser mi amor esa no ha escondido más. Sentir de nuevo tus abrazos, que muero en tus piernas malos y caer en mí y de nuevo en tus piernas. Tú no eres solo para mí, 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 tú no eres solo para mí. La verdad por tu vida, Señor de tu ser, que mi amor por ti es tu amor. La verdad por tu vida, Señor de tu ser, que mi amor por ti es tu amor. La verdad por tu vida, Señor de tu ser, que mi amor por ti es tu amor. Señor de tu ser, que mi amor por ti es tu amor. Señor de tu ser, que mi amor por ti es tu amor. Señor de tu ser, que mi amor por ti es tu amor. Señor de tu ser, que mi amor por ti es tu amor. Señor de tu ser, que mi amor por ti es tu amor. Ese, que mi amor por ti es tu amor. ¿Cómo no voy a amarte? ¿Cómo no voy a amarte? ¿Cómo no voy a amarte? Si tú me has amado primero. ¿Cómo no voy a amarte? ¿Cómo no voy a amarte? ¿Cómo no voy a amarte? Dice que le aman. Su amor nos alcanzó, de tal manera nos amó, el pregó a su único libro, para que podamos sofrar y unificar y adorar en el fin, con libertad y alma y en el corazón. Su amor nos alcanzó, de tal manera nos amó, el pregó a su único libro, para que podamos sofrir y adorar en el fin, con libertad y alma y en el corazón.